Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Chelo y esto es Moonlight Books. Y en el vídeo de hoy vengo a haceros una recomendación de 5 libros que tratan sobre sectas y cultos. Los tengo aquí preparaditos. Este vídeo ha sido elegido por mis mecenas de Patreon, así que quería daros las gracias por participar en la votación. Y de paso también anunciaros que el mes que viene, en octubre, vais a poder elegir otra temática. Os recuerdo que tenéis el enlace a Patreon aquí debajo y que si os suscribís en cualquiera de los niveles, podréis participar en las votaciones para elegir un vídeo al mes en el canal. Tal y como os he dicho, el mes que viene podéis elegir la temática de otro de los vídeos. Así que bueno, sin más lío, vamos a pasar directamente a esto. Pues bueno chicos, tal y como os he dicho, hoy vamos a hablar de novelas de terror que tratan sobre cultos y sectas. Casi todos los libros de los que voy a hablaros tienen sus propias reseñas en el canal y las voy a dejar aquí arriba en la i para que podáis ir a verlas en caso de que os interese alguno de estos libros y queréis saber un poco más sobre ellos. Y sin más rollo, vamos a empezar por el único libro del que voy a hablaros que no tiene su propia reseña. Y en este caso es Corpse Paint de David Peek. Esta novela está publicada por Dilatando Mentes y además tiene una adaptación a audiolibro en Podimo, que es como yo lo escuché. Y también vais a tener hacia Podimo aquí debajo para que podáis suscribiros si os interesa, con una prueba gratuita sin compromiso de 30 días. Bueno, Corpse Paint trata sobre sectas y cultos, pero está muy relacionada con el mundo, con la cultura y con el género musical del black metal, ya que nuestro protagonista es un afamado músico y compositor llamado Strigoy, que es norteamericano, que por desgracia no está pasando por el mejor momento en su carrera. Y todo esto parece solucionarse un poquito cuando recibe una oferta para grabar un disco en colaboración con una banda emergente ucraniana. Él viajará al país europeo junto con un chico que le acompaña, que es quien toca la batería para él. Y allí, bueno, ya no tanto Strigoy, que tiene un clarísimo problema con el alcohol y las drogas, sino su acompañante se dará cuenta de que hay algo muchísimo más oscuro, que subyace debajo de toda esta especie de comuna de black metal que han creado en Ucrania, y que las intenciones de esta gente son muchísimo más siniestras de lo que estaban imaginando. No quiero contaros mucho más porque creo que vale la pena. Es una novela que podéis disfrutar sobre todo, sobre todo si os gusta el black metal. De hecho, tiene su propia playlist en Spotify para que la podáis escuchar. Si bien hay que tener en cuenta que esta novela tiene un importante componente de terror cósmico y eso puede hacer que a veces sea un tanto difícil de seguir en algunos aspectos, hasta que realmente nos damos cuenta de qué es lo que está pasando, tiende a ser confusa. La verdad es que es de esas novelas que da bastante mal rollo, no voy a mentiros, y a mí, sin lugar a dudas, me gustó bastante. De cualquier forma, es disfrutable. La verdad es que tiene un culto muy curioso de estos arcanos, incurre también en la mitología eslava, y pues bueno, me pareció interesante y creo que podéis disfrutarlo. Sobre todo porque cuando hablamos de novelas sobre cultos y sectas, tenemos la tendencia a imaginar o a asociarlo directamente con todo este asunto del culto satánico, que por cierto, es de lo que va el próximo libro del que voy a hablaros. Así que sí, el segundo libro de esta lista de recomendaciones es La semilla del diablo de Ira Levin, una novela que surgió en pleno satanic panic en Estados Unidos, y que de verdad que es una auténtica maravilla. Esta novela, junto con El exorcista de William P. Blatty y junto con La profecía de David Selker, creo que se apellida, conforman la que se conoció como la trilogía satánica, no tienen nada que ver unos con otros, salvo que se escribieron en un tiempo muy parecido, muy próximo, muy cercanas unas a otras, y que todas ellas hablan sobre satanismo. Y en este caso, en esta novela, sí, tenemos un culto satánico al uso. En esta novela, nuestra protagonista, que es Rosemary, se ha mudado junto con su marido a, bueno, uno de los edificios más hermosos e icónicos de la ciudad, y allí tiene unos vecinos que parecen ser adorables, realmente. Se preocupan por ella y la cuidan muchísimo, sobre todo cuando se enteran de que está embarazada. Lo que pasa es que conforme avance su embarazo, ella va a empezar a dudar de qué es lo que está pasando, y finalmente va a acabar temiendo por su vida y por la de su futuro bebé. Es una novela muy oscura, de verdad, y nos muestra los extremos a los que es capaz de llegar al ser humano con tal de satisfacer sus ambiciones, y creo que tiene uno de los personajes que más he odiado de todos los libros que he leído a lo largo de mi vida, que es Guy Woodhouse, el marido de Rosemary. Bueno, a mí esta novela me gustó muchísimo, de verdad que la disfruté de una manera que yo no me esperaba que fuera a disfrutarla, de Bore, casi del tirón, y sin lugar a dudas os la recomiendo. Creo que estas tres novelas, aunque a mí todavía me falta por leer la profecía, son historias de culto dentro del terror y que son de obligada lectura para todo amante del género que se precie, así que sí o sí tenéis que darle una oportunidad. Además, ¿qué queréis que os diga? Para mí, dentro de este extremo o esta parte de las novelas sobre cultos y sectas que tratan sobre satanismo, creo que es de las que mejor llevadas están. Y de verdad que cuando nos ponemos en la piel de Rosemary, lo pasamos realmente mal. Os la recomiendo muchísimo, de verdad. Bueno, ahora quería hablaros de una de mis últimas lecturas, que ha sido La pequeña Eve de Cachiona Ward. Ya sabéis que a mí esta autora me encanta, se ha convertido en una de mis autoras, Autobay, y esta novela suya trata, evidentemente, sobre una secta. Una secta que adora a un dios serpiente que vive en el mar y que cuando llegue el momento, Hognamai, saldrá del océano para destruir a los infieles. Bueno, es una novela al más puro estilo catriona que cuenta con muchísimo misterio y que nos va a tener engañados a lo largo de la novela. Si bien, yo no sé si es porque es la última novela de la autora que he leído y ya estaba un poco acostumbrada a su forma de escribir y a su forma de contar historias, o porque a fin de cuentas realmente era como un poco más predecible, yo aquí sí que pude predecir lo que iba a suceder. En fin, conforme empezamos la novela, sabemos que toda esta secta ha sucumbido en una noche de violencia extrema y que solamente ha sobrevivido una persona, Dina. y Dina nos va contando lo que sucedió esa noche mientras tenemos otro narrador en el pasado que es Eve, la pequeña Eve, que se supone que es quien los ha matado a todos. Pero conforme vayamos avanzando en esta novela nos vamos a dar cuenta de dos cosas. La primera es que nada de todo lo que nos están contando termina de encajar. Hay algo que se nos está escapando. Y la segunda es que esta secta y su líder, la siniestra figura a la que conocían como el tío, ocultaba un secreto muy, muy oscuro y de verdad que es súper desagradable cuando descubrimos lo que es. Os la recomiendo mucho, sobre todo si os gusta la prosa de Katsion Award y además es de esas novelas que yo creo que tienen más de psicológico que de terror físico y real y es perfecta para los que sois más miedosos y queréis poder dormir por las noches. Pues bueno, esta es vuestra novela de sectas y cultos. Os la recomiendo, para mí fueron cuatro estrellas. Bueno, vamos a pasar a una de mis novelas favoritas. Está en mi top 5 de libros favoritos de todos los tiempos, fácilmente. Sí, os estoy hablando de nuestra parte de noche de Mariana Enriquez. Pedazo novela y pedazo historia. ¿Y qué queréis que os diga? Tiene una de las sectas mejor construidas que yo he leído nunca. Esta novela a mí me dejó sin palabras. La leí del tirón, me obsesioné realmente con ella. Y hubo un momento, mientras estaba leyendo, en el que estaba todo tan bien explicado, tan bien contado y tenía hasta un toque de verosimilitud que me llegué a preguntar si es que Mariana Enriquez no sabría algo que nosotros desconocemos. Y esto es muy fuerte. Pues bueno, en esta novela seguimos principalmente la vida de Juan y de su hijo Gaspar que están intentando un poco huir o ocultarse, o ocultar ciertos aspectos de su vida, de la secta para la que Juan es medium. Esta secta rinde un culto a la oscuridad que se materializa a través de los mediums y de verdad que es algo realmente escalofriante. No solo mezcla este tipo de terror, sino que también incluye componentes de la realidad argentina de la época y eso que queréis que os diga la verdad es que también da bastante miedo porque sinceramente lo pasaron fatal. Plantean muchos temas súper interesantes y vamos viendo poco a poco cómo transcurren la vida de estos dos personajes al principio de Juan y luego nos centramos más en Gaspar. Y wow, de verdad, es una de esas novelas que yo creo que voy a releer muchas, muchas veces a lo largo de mi vida. Puede que este año no, porque todavía la tengo muy reciente, pero yo creo que el año que viene va a caer relectura de nuestra parte de noche. ¿Qué voy a contaros? Es que me encanta, de verdad. Fueron cinco estrellas y de mis mejores lecturas del año pasado. Eso sí, es una novela que requiere que le dediquemos tiempo y concentración porque tiende a ser un poco confusa y liosa en muchas ocasiones. No tiene una estructura temporal lineal, sino que a mitad de la narración nos cuenta fragmentos del pasado, así que hay que estar con todos los sentidos alerta para poder disfrutar al 100% de esta novela. De cualquier forma, de verdad, que os la recomiendo muchísimo y estoy segura de que la podéis disfrutar. Para mí es una joya, de verdad, y creo que merece que todo el mundo la lea. Y bueno, en último lugar, creo que no os va a sorprender que os hable de El fin de los días de Adam Neville. Me obsesioné con esta novela en verano, de verdad, que me ha parecido espectacular. Y sí, trata sobre una secta que además, bueno, tiene un componente sobrenatural que a mí me ha encantado. En esta novela seguimos a Kyle, que es un director de cine alternativo que está pasando por unos problemas económicos que lo tienen hasta el cuello. Y de pronto recibe una oferta de trabajo que parece demasiado buena para ser cierta y que lo va a sacar de ese pozo de miseria y es que tiene que grabar un documental sobre la secta del templo de los últimos días y su cabecilla, la hermana Catherine. Él acepta, sin lugar a dudas, porque le parece muy curioso que no se vaya a centrar solamente en la violencia, en las drogas y en la masacre que sucedió el último día, sino que va a centrarse en los componentes sobrenaturales de la misma. Él, junto con su camarógrafo Dan, empieza en este proyecto y pronto se darán cuenta de que no todo es lo que parece y de que a lo mejor se están metiendo en las fauces del lobo y ya no pueden salir. Esta novela es una maravilla. Tres días seguidos estuve leyendo antes de irme a dormir y tres noches seguidas tuve sueños muy, muy raros. Esta novela es material para pesadillas. A mí es que me funciona muy bien la prosa de Adam Neville, la forma en la que él describe las historias que cuenta y sobre todo estas criaturas sobrenaturales que nos presenta, me parecen realmente escalofriantes y de verdad que me encantan. Además tiene una esencia de metraje encontrado que hace que nosotros seamos partícipes de esta novela como si nosotros estuviéramos viendo el documental y si la leéis entendéis el componente terrorífico que tiene eso porque al final acabamos implicados tanto como él y eso nos pone en peligro. Es una maravilla, de verdad, fueron cinco estrellazas. Es que me gustó muchísimo y sin lugar a dudas os la recomiendo. Creo que sobre sectas y cultos y que sean de terror de verdad y que puedan dar miedo y que puedan provocar pesadillas esta es sin duda mi favorita así que por favor si sois valientes leedla. Eso sí, tiene un final que... no sé cómo cogerlo pero bueno, al final estoy acostumbrada a que Adam Neville hace estas cosas con los finales y aún así se le perdona y aún así me encanta así que aquí queda la recomendación. Y bueno chicos, pues estos eran los cinco libros de los que quería hablaros. Espero que hayáis tomado nota de alguno de estos y que os animéis a leerlo en esta Spooky Season. Decidme en los comentarios cuál de todos estos libros os ha gustado más si es que los habéis leído y recomendadme más novelas que encajan perfectamente en esta temática de cultos y sectas porque me encantaría seguir profundizando en este subgénero. A mí ya solo me queda recordaros que os suscribáis a mi canal si os gusta el contenido que estoy subiendo y que le deis a la campanita de notificaciones para que os avise cada vez que suba nuevos vídeos. Recordad que subo dos vídeos cada semana, los miércoles y los domingos. Y si queréis contenido literario 24-7 podéis seguirme en mis otras redes sociales os dejo los enlaces directos aquí debajo en la cajita de descripción del vídeo sobre todo en Instagram y en TikTok que es donde estoy más activa. Y por último quería dedicar un momentito a agradecerles a mis mecenas de Patreon el apoyo que me están dando muchísimas gracias de todo corazón y a recordaros que si queréis y podéis ayudarme un poquitito económicamente tenéis el enlace a Patreon aquí debajo y ahí tenéis explicado todo lo que tenéis que hacer. Los distintos tipos de suscripción, clubs de lectura incluidos, las ventajas que obtenéis en cada uno de ellos entre las que está poder elegir la temática de un vídeo y demás. Hasta aquí llega esta lista de recomendaciones. Hasta aquí mi top 5 de novelas de terror sobre sectas y cultos. Espero que hayáis tomado nota de alguno de ellos y que me hagáis más recomendaciones en los comentarios y yo me despido hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!